Para repasar la tinta utilizaremos la plumilla y la tinta. O bien, como tengo yo, es un bolígrafo pilot que los gasto y los relleno con tinta china. En otro vídeo explicaré cómo. Entonces, voy a hacer un poco de ambas maneras. Voy a utilizar la plumilla para las zonas más amplias. Esto es una de las infinitas maneras que hay de dibujar mandalas. Entonces, que iremos repasándolos. Gracias. 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 De acuerdo. Limpiamos la plumilla. Es importante ir dejando todos los materiales limpios y recogidos ya que nos han hecho un buen servicio.